Hola amigos y gracias por venir en otro video Voy a hacer un unboxing y voy a hacer una revisión de lo que es como funciona esta pistola Esta pistola es una pistola nueva que me la mando Italko, se llama Gloss One Y pues vamos a abrir lo que es para ver los contenidos, el contenido de lo que viene en la caja Y luego nos vamos derecho a lo que es a la revisión de la pistola Vamos a ver que es lo que te viene en el contenido, lo que te viene en la caja Y al empezar lo que está enfrente es el manual Aquí está, te viene todo lo que es el manual Aquí te viene lo que es la herramienta para desarmarlo Aquí también te viene para que lo limpies, un filtro y para que lo desarme la pistola Te viene con una copa Ok Y vamos a ver lo que es la pistola Para empezar la pistola Nada más agarrándola aquí No pesa absolutamente nada Esa es una buena calidad que tiene la pistola Que no pesa nada No tengo para medirlo ahorita para pesarlo Pero no pesa absolutamente nada Aquí está como pueden ver Gloss X1 Esta es una HVLP Con buquilla de 1.3 Ok Y como les digo Lo que es el abanico es de media vuelta Media vuelta y lo puedes ajustar Lo que es el aire, media vuelta Lo que es el gatillo El gatillo sí, pues aquí lo ajustas Pero está muy, pero muy padre lo que es el diseño de la pistola esta Me encanta bastante Y es todo Ah no, también lo que te viene Son extra empaques Para, pues si los llegas a necesitar Aquí los tienes Ok Pero Es todo lo que te viene aquí en la caja Vamos a ver lo que es la La revisión de la pistola Voy a empezar a componerla Para arreglarla Para que esté lista Para empezar a pintar Ok Este es lo que voy a estar Pintando Para hacer la revisión de la pistola Esta es una cajuela De De un Buick Grand National Aquí está la Lo que es la colita también de atrás Y es lo que voy a estar Pintando Para que lo vean Vamos a ver Ya está preparado Y pues Ya la pistola ya está lista Ya está el regulador Ya está todo Este va a ser el sealer Que voy a estar utilizando Le voy a aplicar sealer primero Y Pues vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona esa pistola Y darle Darle mi opinión Totante de la pistola esa Y замечwivo Bien Que voy a ir Te voy Y Y Y Y El As actor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como les digo, otra cosa es de que es bien liviana, bien pero bien liviana la pistola. Ok, so vamos a empezar a tirar el barniz, las primeras, las tres capas de barniz y vamos a ver cómo funciona esta pistola con el barniz. Ok. 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 El acabado Que dio esta pistola Y como siempre amigos Tengan una buena semana Y que Dios los bendiga Cuídense mucho